ADC presenta, Los Infiltrados. Y entre las opciones que contemplan en el Congreso, esta no solo la de aplicarle una transformación profunda a la comisión, sino incluso la de desaparecerla por completo. Esto claro con el propósito de crear una nueva que funcione adecuadamente. Y todo nada más porque nuestros comisionados no pueden llevar la fiesta en paz. ADC presentó, Los Infiltrados.